Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 por Quem World see Laglada, la justicia. Los que Dios te ha dado, esa ciencia y ese rumbo. Muchos te quieren ver caer Te envidian, te celan Pero lo que Dios más que Dios sella No hay diablo, no hay hombre Por más que los brujos Por más que los hombres ¡Tiren tanto! ¡Fue Dios que llamo! ¡Oíganos! ¡Su fuerza arriba está ahí! ¡Ay! Y lo lindo es que te amantes Y lo humilde Por eso es que Dios te exalta Por la humildad Porque hay muchos Que quieren que Dios los use así Hay muchos que lo desean Pero son altivos Y Dios no le da eso por el mundo No somos humildes Y después envidian a los que Dios usa así Hay gente que envidia Esta congregación ¡Ay Dios mío, Dios mío! ¡Mejor comienzanse los envidiosos! ¡Arepiéntanse! Porque la envidia Te va a caer así Lo que más que le desea a tu prójimo Te va a caer así ¡Ay Dios mío, Dios mío! ¡Ay Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Jesús! ¡Fortalece! ¡Fortalece! Para que pueda Dios mío Seguir adelante En el nombre de Dios Esos clamores no suelen más Esa oración ¡Vamos! ¡Sigue clamando! ¡Sigue clamando! ¡Sigue intercediendo! ¡Vamos! ¡Sigue clamando y intercediendo! ¡Dios mío! ¡Aleluya! ¡Y listo, Dios! ¡Venga! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Que ella siga clamando! ¡Que ella siga que, Dios mío, Dios mío! ¡Venriendo! ¡En el canto! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Espíritu de Dios! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Nadie ¡Gracias! 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 ¡Aquí está el fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! Hay locos y patones que no le dan libertad el Cristo de Dios. Cuando no les hay gente que cuando vienen a un culto así, que nadie te hace. Usted está, usted sabe que lleva una experiencia de Dios, es que no va a... Usted se va a llevar una experiencia de Dios, bajo el unción, ¿sabe? Si tú tienes fuego, la víbora se va. Si tú tienes fuego, la víbora se va. Si tú tienes fuego, la víbora se va. Se va, se va. Se va, se va. Se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Si tú tienes fuego, la víbora 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 se va. Sacúdeme, sacúdeme. Sacúdeme, sacúdeme, sacúdeme. En el fuego En el fuego En el fuego En el fuego ¿Y qué tú quieres que yo haga? Que te he perdido En el fuego se quiere ir ¿Cuánto se quiere ir? ¿Cuánto quieres más fuego? ¿Cuánto quieres más fuego? Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Reteto se piden Vujo, reteto, juego Vujo, reteto Juego, reteto Tiene juguadamente Carición Juego La visita pide, la visita pide, no va a dar el año, pide. ¡Fuego, fuego, 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 fuego. Mira, hay que con ellos, es que nos han. Hay un caballero que nos da con un espíritu de nojo ahí. Una visita ahí. ¡Haga bien, tío ahí! ¡Pensaje de fuego! Porque como está la filosofía que había en Y después quiere el ministerio. Y después quiere como el decía Uque Μ. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!